Hola queridos amigos, nuevamente tu duendóloga argentina. Tengo muchos mensajes que me dicen, Lili, quiero saber cómo convoco a los duendes. Tenés miles de maneras de convocar a los duendes. Yo te voy a dar una más simple. Si bien tanto en los libros míos o en talleres o todo tenés oraciones, tenés convocaciones y técnicas para ellos, hay una muy, muy esencial. Y te voy a enseñar la primera, el primer paso para que todo te dé resultado. Primero, creer para ver. Tenés que creer para llegar a verlos a ellos. No podés verlos si no crees, no podés convocarlos para hacer un experimento. A ver si se va a aparecer y estoy tomando un té o un mate y estoy acá con el enano que se ríe y me habla. No, no es así. No es así en absoluto. Los duendes son de energía, nos visualizan a través de nuestras auras y son plenas energías. Y a veces se aparecen cuando menos los esperas. Entonces, acordate, convocalos con esto, con tu corazón. Tu corazón va a regir tu mente y tu mente tu aura. Entonces, primero sentí querer verlos con toda tu pasión, pero no como experimento. Cerrá los ojos, llamalos. No hay oración más plena que la que vos sientas en tu corazón. Y verás como un día vas a abrir los ojos y los tendrás a tu lado. Empezá por esto. Después de a poco iré dando técnicas. Pero acordate, creé para ver. Porque cuanto más creemos, esa calabaza inmensa será el carruaje lleno de oro. Y cuando más esperemos vamos a tener este duende cerca nuestro con esas vasijas de oro. Entonces, creé para ver y me contás. ¿Sí? Espero que así sea y suscríbete en el canal. Chau, chau. Chau.